En este vídeo vamos a conocer un poquito más cuáles son las funcionalidades de los gestores de bibliografía en general, no en algunos específicos, sin embargo al final pues haremos una aplicación concreta con uno de ellos que es Mendeley. Fundamentalmente lo que quiero que veáis es cómo poder importar referencias desde las bases de datos de búsquedas de bibliografía al gestor de referencias que vosotros queráis trabajar. También quiero comentaros cuál es la estructura de estándar de los archivos que se suelen manejar en los gestores de bibliografía que son archivos punto ris aunque en el fondo es un archivo texto plano y también veremos cómo formatear una bibliografía con Mendeley. El procedimiento para hacer esto en cualquiera de los otros gestores de literatura es muy 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 similar. Para poder hacer estas cosas que vais a ver en el vídeo pues por un lado necesitáis el acceso a las bases de datos sobre las cuales vais a buscar y donde vais a descargar os la información. En cualquier caso Google Scholar que es uno de los ejemplos que vamos a manejar es gratuito y seguro que todos tenéis acceso. Y también necesitáis una cuenta en alguna de las gestores de bases de datos que vosotros consideréis que es más adecuado para vuestros propósitos y por supuesto si queremos exportar los resultados de una búsqueda debemos tener esos resultados es decir haber ido a estas bases de datos haber buscado algo y eso que he buscado me lo quiero llevar a un gestor de referencias. Lo primero es haceros algunos comentarios respecto a los gestores de referencia. Hay muchísimas aplicaciones y prácticamente casi todas ofrecen la opción de disfrutar de ellas de manera gratuita. Cada una con sus limitaciones pero bueno tanto Kika como Mendeley como EndNote como Zotero desde luego Zotero porque es libre todo os permite crear vuestras cuentas registraros y con ciertas limitaciones que tienen que ver con la cantidad de almacenamiento que puedes tener en estas plataformas o el número de personas con el que puedes compartir tus bases de datos o que solo puedes utilizar la plataforma web y no la plataforma de escritorio pues depende de cuál es la herramienta que tú elijas pues tendrá unas limitaciones u otras pero en general siempre tienes un servicio básico que puedes utilizar de manera bastante gratuita. Lo que tienes que hacer es elegir una de ellas, no nos recomendaría que fuerais manejando con todas estas. ¿Cuál es el problema? Que normalmente la investigación no la hacemos nosotros solos sino que lo hacemos en un equipo y la decisión tiene que ser de equipo. No es eficiente que uno esté manejando su bibliografía con EndNote, el otro lo haga con Mendeley, el otro lo haga con RefWork y el otro lo haga con Zotero y somos cuatro cada uno manejando estas cosas, eso es inviable, tenéis que llegar a un acuerdo y tenéis que elegir con cuál os quedáis. Aquí os advierto que existen ciertos costes de cambio, no es evidente ni es sencillo por mucho que diga la propaganda de las herramientas que pasar de una a otra es fácil, hay ciertos costes que no son sólo el importar exportar la bibliografía sino también el cómo usarla, el cómo manejarla, cómo sacarle potencial, cómo formatear las diferentes estilos, hay ciertos costes que tenéis que tener en cuenta, por tanto conviene que penséis al principio con cuál de las gestores os quedáis. El principal problema que existe con esto es que si estéis en varios grupos y son grupos diferentes y cada uno tiene unas preferencias distintas pues entonces ahí sí que estáis atados, quizá cada proyecto de escritura pues tenéis que gestionarlo con una base de datos o con un gestor de bibliografía diferente porque las personas con las que trabajáis son diferentes. En ese caso siempre hay una posibilidad de compartir los resultados de vuestra gestión de literatura utilizando los archivos punto ris, pero aquí os tengo que advertir que hay determinadas características particulares de las bases de datos que no se pueden exportar ni importar a otras, por ejemplo, si agrupáis en carpetas o utilizáis etiquetas o keywords o utilizáis algún campo que no es estándar dentro de la estructura ris, no podréis exportarlo e importarlo en otras bases de datos, los básicos de título, autores, revistas, número de páginas, esos abstracts, quizá keywords en general, eso lo podéis exportar sin ninguna dificultad, pero cualquier otro metadato que hayáis añadido vosotros, por ejemplo, para clasificar las referencias no será fácilmente exportable entre plataformas, por lo menos no lo es en estos momentos. Una vez advertido de esto, vosotros elegís con qué gestor de bibliografía queréis funcionar y una vez estáis en alguno de los plataformas de búsqueda de artículos, por ejemplo, en Google Scholar, en Google Académico, pues elegís la opción citar, cuando tenéis las referencias, elegir la función citar, aparte de ver el formato de cita, os permite exportarlo pues a estas cuatro formatos o plataformas de bases de datos. Si queréis hacerlo de manera un poquito más cómoda, en la parte de definición o configuración, en la parte de, cuando estés en Google Académico, en la banda lateral de arriba, en la parte de la derecha tenéis una opción de configuración y en esta configuración, aparte de elegir que haya un poquito más de resultados por página, tenéis la opción de mostrar enlaces para importar citas a uno de estos en concreto. Por ejemplo, yo uso en Node y entonces lo tengo configurado para importar directamente en Node. de modo que en vez de pinchar en citar y que me salga una pantalla, simplemente pincho aquí y me exporta las referencias directamente a mi gestor de base de datos. El problema que tiene Google Scholar es que lo tienes que hacer una a una. No hay posibilidad de marcar dieciocho referencias y exportártelas de golpe, sino que en cada una de ellas tienes que ir exportándotela. Aún así es mucho más rápido que picar los datos a mano. Si estamos en Scopus, en primer lugar, marcaríamos cuáles son las referencias que queremos exportar, después elegiríamos la función de exportar las referencias y aquí decidiríamos con qué formato queremos exportarlo. Podemos exportarlo en un texto plano o podemos exportarlo directamente en el formato que entiende Mendeley, que precisamente es una de las bases de datos propias del Sevier, o podemos exportarlo a Redworks o podemos exportarlo directamente a un formato RIS que lee tanto Reference Manager como en Node tal cual como se lo estáis exportando o con alguna de las otras posibilidades. Y también podéis elegir especificar cuáles son los campos que queréis lanzar. Podéis mandar los estándar, los estándar con Astra, los estándar con referencia o personalizar exactamente cuáles son los campos que queréis incluir en la exportación, en el formato que queráis. Si estamos en Web of Science, el procedimiento es un poquito diferente, pero en esencia similar. Primero os habéis marcado los artículos que queréis, os habéis añadido una lista temporal y esa lista temporal que son los artículos marcados, eliges cuáles quieres exportar y a partir de ahí dices dónde queréis exportarlo. Y aquí, bueno, las opciones son un poquito más limitadas. Aquí, por ejemplo, como Mendeley es de la competencia, no lo contemplan y no sé por qué, tampoco contemplan Zotero porque también lo consideraron como una competencia de su producto que es el producto EndNote. Sin embargo, a refworks sí que lo incluye. Estas cosas que estáis viendo ahora, pues en el futuro pueden ir cambiando. Pueden tener acuerdos, estrategias donde incorporen nuevas posibilidades de exportación. En último caso, pues puedes elegir que te lo exporte a otro formato de fichero o usar el truco de que EndNote Desktop, en el fondo es un formato punto RIS. Ellos le ponen otra extensión, pero la estructura es un texto plano con formato RIS. Que, para aquellos que no estéis familiarizado, es una estructura fija del documento, donde hay una clave del campo que estamos funcionando y los contenidos. De modo que esto está estructurado de una manera que cualquier gestor de bibliografía puede interpretar esto e interpretarlo de manera adecuada. Si optáis por la exportación vía un fichero texto punto RIS o punto CIP, que es como lo pone Web of Science al exportar. Lo que tenéis que tener cuidado es que el juego de caracteres sea adecuado. Esto, últimamente, empieza a no ser problema porque las propias plataformas lo están gestionando muy bien. Sin embargo, en el pasado era muy frecuente y en el pasado, estoy refiriendo, pues 2014 en adelante. Por tanto, si en algún momento veis el archivo, abrís el archivo, importáis el archivo y veis unos símbolos raros como estos que estáis viendo por aquí, pues entonces es una indicación clara de que ha habido un problema, un conflicto con el juego de caracteres y se soluciona muy sencillo eligiendo el adecuado. Es decir, normalmente casi todo ahora viene en UTF-8, pero en algunos sistemas que están trabajando con Windows, pues esto no se acaba de gestionar bien. Si os ocurre, una solución es simplemente cambiar el juego de caracteres, forzarlo vosotros y todas estas acentos, señes y caracteres no ingleses quedarían resueltos. Por último, si queréis crear una bibliografía de manera rápida sin tener que estar escribiendo en Word, sino simplemente decir, bueno, voy a exportar esto pero con un formato más de bibliografía, pues todas las plataformas nos permiten, bueno todas no, dentro de Scopus lo puedes hacer directamente, en las demás tienes que pasar por un gestor de bibliografías. Estas en Scopus seleccionarías las referencias que te interesan mandar a la bibliografía, eliges la opción más, dentro de más elegir crear una bibliografía y al crear una bibliografía eliges el estilo y las otras características que puedas configurar y al final pues te sale algo del estilo de esto de aquí, donde tienes ya formateado la lista de referencias que has seleccionado. Si esto lo hacemos dentro de un gestor de bibliografía como Mendeley, pues sería bastante parecido. Tienes un conjunto de referencias, las seleccionas y una vez seleccionadas, eliges que esté citado con el estilo que a ti te interese, las copias y al copiarlas directamente lo que has copiado y lo pegas en un documento de texto, tiene el formato que has seleccionado en el citation style. En este momento pues deberíais ser capaces de importar referencias desde bases de datos científicas al gestor de literatura que habéis elegido trabajar. Sabéis un poco más acerca de cuál es la estructura del archivo de texto plano con el que se suelen entender o intercambiar información estos gestores de bibliografía y también sabríais hacer una bibliografía con un estilo determinado utilizando en este caso el gestor de referencias Mendeley, pero que con frontero o con cualquiera de los otros sería algo bastante similar.